Regla de tres. Los que tienen poca memoria solo pueden recordar tres cosas, algunos hasta cuatro, pero en general solo tres cosas. Así que siempre utilizo la regla de tres en los discursos, en los comerciales, en el material impreso, en los diarios, siempre la regla de tres. Les voy a mostrar qué tan eficaz es, con cosas que todo el mundo conoce. Originalmente no todo estaba en inglés, pero estos son algunos ejemplos. Julio César, Veni, Vidi, Vinci, Vine, Vi y Conquiste. Un dicho famoso acerca de la constitución en los Estados Unidos. De la gente, por la gente, para la gente. Y la revolución francesa, libertad, igualdad, fraternidad. Seguramente han escuchado hablar de todo esto y si utilizan la misma técnica en sus mensajes, seguramente la gente los va a recordar. ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video.